Hola, antes de empezar quiero decir que este fanfic no me pertenece, todo el crédito es para Alex Trier, dejaré el link de su perfil como del fanfic para que lo apoyen, ahora sin más que esperar, espero que disfruten del fanfic. Se sentía bastante libre ahora que todo se aclaró, una presión en su cuerpo se había ido y podía respirar con relativa tranquilidad, si es que no pensaba en aquellos padres, que seguramente tendría que tener una buena excusa para lo de un harem, por el momento no pensaría en eso se sentía en paz con esto, hasta que recordó que debía decirle a mamá y claro a Fuyumi, por lo cual dejó de sentirse así para pasar a un nerviosismo extremo, explicar a Fuyumi era una cosa pero su madre era otra, y sinceramente lo quería mantener bajo secreto hasta que en serio se sienta cómodo contando esto a su madre, no quería causarle un ataque enterándose que su niño estaba en una relación con múltiples chicas, tenía que pensar bien sus palabras. Kimiko, sigo diciendo que estás exagerando mucho con lo de mamá, se acostumbró a llamarla así Izuku, Kimi-chan mamá tiene la peculiaridad de emocionarse demasiado, no quiero que hables de esto con ella por favor, su hermana le miró entrecerrando los ojos, yo quiero contarle cuando en verdad tenga las palabras para hacerlo, confía a Kimiko, si tú le dices, dicho esto llegaron a casa justo a tiempo para la cena Izuku, gracias Kimi-chan, aún así si el pecoso no se atrevía a decirle, ella lo haría con todo esto del campamento, y la salida de un estudiante las últimas semanas el director Nesu estaba ya actuando para poner a un estudiante muy prometedor entre la clase A, aún así su cambio llevó tiempo, y al fin ahora con el nuevo trimestre podía llegar el nuevo estudiante recomendado por el mismo Aizawa Shota, por lo que podía intuir que la fuerza de este nuevo estudiante no radicaba en lo normal o vistoso, así que aquí estaba Itoshi Shinzo en la clase 1 a luego de las vacaciones para sorpresa de la mayoría de los compañeros nuevos de este, en general fue una sorpresa de las mejores que podían darles al inicio de este nuevo ciclo, no se terminaba de acostumbrar a tanta emoción por parte de sus compañeros, pero ya era un nuevo escalón por el cual llegar a su meta. Mina, que bien tener un nuevo compañero, entre clases podían hablar en calma sobre esto y otras cosas más personales o Chaco, si, alguien no tan enojado como Bakugo, era ya de agradecer, por cierto que haremos con, no se creía todavía lo que estaba haciendo con sus amigas, ya saben Momo, según Izuku nos reuniremos con ella en unos días, tal parece que es maestra así que eso consume tiempo, esa reunión si que iba a ser tenso a Kyoka, me parece perfecto, se recostó en su asiento con intenciones de dormir Mina, saben, deberíamos hacer algo para celebrar que tenemos un nuevo compañero, pensó en voz alta Kaminari, es una excelente idea. Se emocionó muy rápido Shinzo, no creo que sea para tanto, no quería hacer mucho después de clases, solo ir con aquel chico de cafetería con el café más potente jamás creado Mina, descuida iremos con Izuku por algo de tomar y listo. El pelimorado ya no pudo negarse a eso, resultaron ser tan bulliciosos como creyó inicialmente, aunque más buenos de lo esperado, sinceramente esperaba que fueran más como Bakugo que como en realidad resultaron, estaba un poco traumado desde niño por lo de su queer supuestamente de villano, siempre sus compañeros le decían que iban a capturarlo cuando se vuelva un villano famoso, y en aquel entonces no sabía si estaban bromeando o iban en serio, eso ya no era su problema, solo disfrutaría de su camino. Así que luego del día de introducción a su mundo heroico, y sufrir los entrenamientos de Aizawa, estaban frente a la cafetería el ratón heroico, Kirishima el escudo, Kaminari el chico batería, Mina el algodón de azúcar parlante, sorprendentemente Todoroki la paleta de dos colores, Mineta la uva pervertida y Tokoyami el chico pájaro, lo que le pareció curioso es que la presidenta, la chica audífonos, proclamada por sus compañeros como Garfield, y la de gravedad se adelantaron a la cafetería con mucha prisa, lo cual no entendió del todo, Mineta, así que aquí es el lugar donde las chicas pasan el tiempo, miró a su amigo rubio al lado quien sonrió Kaminari, créeme amigos se ven sumamente bien, de solo pensar en sus compañeras con esos uniformes le emocionaba, nunca creí que algo tan inocente pueda verse tan bien Mineta, y dices que solo hay un chico allí. El rubio asintió serio a lo que el peli uva casi se arranca su cabello, que envidia, murmuró enojado Kaminari, créeme que no es el de quien tienes que sentir en huida, de solo recordar al gato se ponía más estresado. Kirishima, de que están hablando ustedes dos? Vengan a celebrar. Ambos amigos se miraron, asintieron y entraron con sus otros compañeros Momo, bienvenidos al ratón heroico chicos, saludó a sus compañeros dejando de piedra a dos de ellos Mineta barra Kaminari, no oro. La peli naranja hizo una mueca sumamente confusa mientras ambos chicos caían al suelo dramáticamente Kirishima, que pasa? No entendía la sobre reacción de sus amigos Kiyoka, creo que ya sé por qué es, y de solo saberlo le irritaba mucho. Kirishima, Hirosan. El aura alrededor de la chica era super pesado y su cu, alto ahí, el pecoso puso su mano en la cabeza de la chica quien se calmó al instante, relájate Kiyoka, estamos celebrando luego los golpeas si? Kiyoka, bien, derrotada nuevamente por el peli verde Mineta, el acaba de controlar a Hiro. Habló alarmado Kaminari, así es Midoriya, el único que podía domar bestias tan salvajes como sus compañeras Kirishima, hola soy Kirishima e Hiro. Se acercó a saludar, la última vez no tuvo el suficiente tiempo, o más bien no quería interponerse entre Yaoyorosu y él, Izuku, un gusto, soy Midoriya Izuku y espero disfruten este lugar, habló con su habitual sonrisa Shinzo, vaya si que la cosa ha cambiado en estos meses eh? El pecoso le miró y sonrió, se lo que dirás y no vine porque estaba muy ocupado y griega. Izuku, no es necesario excusarte, puso su mano en el hombro del chico sonriendo con orgullo, lo estás haciendo increíble Shinzo-san, aseguró con una sonrisa, felicidades por entrar al curso de héroes en UA, el pelimorado sonrió sinceramente Shinzo, si fue una odisea, el pecoso soltó una risa mientras el ambiente en la cafetería parecía ser cada vez mejor no todos en la ciudad, podían estar tan felices algunos pasan por malos momentos y otros causan malos momentos como era el caso de Bakugo, quien caminaba aparentemente sin destino por la ciudad, totalmente enojado y sin poder desquitarse con otros, solo pateaba una lata de refresco vacía por la calle, odiaba todo en ese momento. Había sido despedido del estúpido trabajo que tenía en un supermercado de segunda y la verdad estaba irritado. En su defensa, no fue su culpa el lanzar todas las compras a aquella mujer, la tipa era fastidiosa hasta decir basta, creyéndose la reina del lugar y mucho más, burlándose del rubio explosivo y lo patético que se veía, claro después no pudo reírse con huevos, harina y leche en el cabello. Aún así esa tipa tenía razón, su vida era una mierda ahora, sus sueños fueron frustrados y tenía un trabajo de mierda que le frustraba mucho, él no estaba hecho para algo así debería estar deteniendo criminales y subiendo escalas hasta llegar a All Might No Alli tras un mostrador esperando a que los clientes pasen soportando a las ancianas lentas para pagar idiotas con poco cerebro y poco que hacer. Katsuki, HMMM. Se dio cuenta que inconscientemente llegó cerca a, esto es una maldita broma, estaba bastante molesto con eso, da igual, necesitaba calmarse y tuvo la suerte de que había una cafetería cerca, ese es el pelos de mierda. Reconoció a Kirishima a través del cristal y dudó en entrar, Deku. Se quedó estático cuando miró al inútil allí riendo al lado de sus compañeros y no lo soportó, que mierda sucede aquí. Entró casi rompiendo la puerta de cristal. No sabía lo que pasaba en la cafetería y como siempre actuó antes de pensar, pues según Bakugo aquel inútil pedazo de basura, guijarro insignificante y el peor de los insectos y plagas en el planeta estaba en UA, según su lógica en medio de la ira estaba viendo a Deku con sus antiguos compañeros de clase celebrando de lo lindo, todo pareció encajar para el rubio explosivo, metieron a Deku luego de sacarlo de UA, fue un golpe a su orgullo bastante fuerte si podía decirlo así. Que prefieran a un Kirkles patético, inútil y asqueroso al mejor de su clase, Deku ni siquiera terminó la secundaria maldita sea, se retiró unos meses antes de terminarla, como rayos se les ocurría aceptar a Deku en un lugar tan increíble como la UA. No tenía ningún sentido. Kirishima, Bakugo, el silencio en la cafetería era bastante tenso. Kiyoka, ¿qué haces aquí? Habló fría al rubio quien tenía la mirada en el pecoso Izuku, Kiyoka, frenó a la chica quien le miró suplicante, no es el momento, piensa con la cabeza en frío, la chica soltó un suspiro Katsuki, no me ignores estúpido. Dio un paso al frente y al instante el pelirrojo se puso frente al peliverde, hazte a un lado pelos de mierda, esto es entre Deku y yo Kirishima, no sé qué rayos sucede contigo pero no voy a dejarte pasar. Miró serio al rubio quien a cada momento se ponía cada vez más enojado, tienes que calmar, una explosión resonó en la cafetería mina, Kirishima. El pecoso se puso tenso con esto Izuku, Momo saca a todos de aquí. El pelirrojo cayó de espaldas a los brazos del pecoso, estás bien Kirishima-san. El pelirrojo miró al peliverde asintiendo Kirishima, actúe a tiempo, cuando el humo se disipó mostró parte de su piel endurecida Izuku, menos mal, se relajó un poco ignorando al rubio, lo cual no le gustó Katsuki, no me ignores maldito, iba a lanzar otro golpe cuando un gato negro se lanzó a su brazo mordiendo y rasguñando su mano, meou. Siseó con odio tratando de hacer el máximo daño posible Katsuki, ouch. Maldita rata. Golpeó al gato que soltó un chillido de dolor saliendo explosado por una explosión. Galleta. Gritaron en conjunto aquellos que conocían al gatito Izuku, no, se apresuró a tomar al felino el cual se veía bastante herido, no por favor. El gato miró a su dueño antes de cerrar los ojos, por favor. Ochako, Izuku, la castaña se acercó al chico quien parecía algo oído, déjanos a Galleta, el pecoso le miró Izuku, gracias Ochako. Dio el gato herido a la castaña y miró al rubio, por fortuna todos habían salido cuando Galleta se arriesgó Katsuki, ¿qué pasa? ¿El niño quiere llorar? Se burló una vez más del pecoso, debiste tomar mi consejo y saltar de un puente, así por lo menos sería un mejor lugar, avanzó para darle su fiel y confiable derechazo, cuando el peliverde hizo algo que no esperó Izuku, tomó del brazo a Bakugo golpeando su estómago con el codo y luego su mentón, ni lo dejó ir cuando envió una patada a su estómago que le hizo hincarse lo que aprovechó para doblar un poco su brazo, haciendo soltar algo que Bakugo nunca esperó. Katsuki, Gaa. Un quejido de dolor y lo causaba nada más y nada menos que Deku el cual tenía una mirada mortalmente sería, tu maldita rata. Quería lanzarle una explosión con la mano que tenía capturada el peliverde quien hizo más presión en el brazo evitando ello, Gaa. Izuku, en verdad eres estresante, hizo más presión casi rompiendo el brazo, irrumpes en mi tienda, gritas a todo el mundo y tras de eso hieres a mi gato, el rubio le desafió con la mirada, y yo soy el Deku, un golpe bajo para el rubio Katsuki, Shine. Elevó la mano izquierda lanzando una explosión al peliverde quien a duras penas lo pudo evitar, lastima que el techo quedara hecho polvo, te crees mucho mejor que yo. Se levantó con el brazo dolido y el orgullo herido Izuku, no lo creo, se levantó mirando las mesas rotas y vidrios a punto de quebrarse, en verdad estaba comenzando a molestarse, sé que lo soy. Katsuki, no eres nada más que un inútil. Lanzó otra explosión que el pecoso evitó lanzándose en contra de lo que quedaba de su mostrador, un maldito secuaz que me sigue a donde sea que voy. Lanzó una explosión hacia el mostrador por lo cual el chico se movió frente a la puerta a la cocina Izuku, que todo tiene que girar en torno a tu cabezota. Habló con rencor, yo seguí mi vida, yo avance contrario a ti que lo único que tienes es un recuerdo de matón con signos de grandeza, el rubio mostró su palma lanzando algunas explosiones tratando de asustar a Deku, en verdad este Deku no era igual que antes si no le tenía miedo alguno Katsuki, yo soy grande y tú un guijarro. Lanzó una explosión y nuevamente el pecoso aprovechó para tomarle del brazo acercarlo y darle un puñetazo en la nariz seguido de un agarre a su cabeza y una patada nuevamente a la nariz rompiéndola, ga. Dio dos pasos atrás momento que el peliverde aprovechó para darle una patada más al estómago haciendo que el rubio quedara en el suelo, que mierda está pasando. Deku me está dando una paliza. Miró hacia arriba donde el pecoso estaba bastante serio Izuku, te admiraba en verdad Bakugo, el rubio estaba bastante enojado para escuchar las excusas del pecoso, eras alguien increíble cuando éramos niños, eras lo que todos queríamos ser, pudiste ser un buen tipo que ayudara a los débiles pero en cambio, nunca se le pasó todas las intimidaciones del rubio hacia todos, eres la peor escoria de la sociedad y mira quien te lo dice, el rubio pareció demasiado enojado con este momento. El rubio ni lo pensó y avanzó hacia el pecoso completamente cegado por la ira, Izuku reaccionó cuando el rubio se abalanzó en su contra, le evitó haciéndose a un lado, la explosión de Bakugo pasó de largo hacia la cocina y desgraciadamente hacía el gas. Naomasa, bien escuchen haremos una barrera y. Ni alcanzó a decir nada cuando la cafetería explotó, la puerta fue a parar a una pared lejana mientras las ventanas se lanzaban con un fuerte sonido al igual que el cuerpo de Izuku que terminó saliendo hacia un vehículo cercano cayendo desmayado al instante. Kyoka, Izuku. Fue la primera en salir hacia su chico con mucho miedo seguida por Mina y Momo, Ochako y Jimiko fueron con el gato a la veterinaria cercana. Mina, Izuku. El chico parecía no responder, Izu. Momo, Izuku, puso su mano en la mejilla del chico sintiendo la sangre de la herida, resiste por favor. Naomasa, pero que pasa aquí. Miró el fuego en el establecimiento con miedo, aún queda alguien allí, miró entre el humo una sombra en el suelo, yo me encargo soy a prueba de fuego, el oficial calabaza ingresó en el lugar sin problemas, tomando a Bakugo de las manos que estaban ensangrentadas y quemadas, esto no se ve bien para ti chico, arrastró el cuerpo lentamente fuera de los escombros que había sin importarle el fuego, dios que incómodo, abrió la boca aspirando el fuego que no le dejaba continuar sacado al que quedaba, aquí lo tengo jefe querido. Naomasa soltó un suspiro. Naomasa, descansa, el oficial calabaza dejó al chico tirado en el suelo y fue con sus compañeros, en verdad se metió en problemas eh? Himiko se había comunicado nuevamente por otro problema esta vez con Bakugo Katsuki y aunque tardaron aquí estaban mirando lo que alguna vez fue una de las mejores cafeterías de la ciudad ahora en ruinas, alguien debe pagar por esto, miró al rubio quien estaba desmayado, no le iba a ir nada bien. Bakugo despertó de golpe completamente asustado y peleando con el aire, en verdad tuvo la peor de las peores pesadillas, Deku le ganaba y su vida era una basura y luego había una explosión, era una locura o claro hasta que miró el techo blanco, ese no era el de su habitación, muy simple para lo genial que es Bakugo. Levantó la cabeza mirando una habitación de hospital por lo que todo fue cierto, su vida de mierda lejos de sus sueños, y lo de Deku. Con eso su furia llegó nuevamente y trató de levantarse para saber que diablos había sucedido con un ligero problema, tenía esposas en sus muñecas y vendas en sus dos brazos sin contar que uno le dolía cuando lo movía, luego le dolió la nariz, en verdad que le dio tan fuerte. Naomasa, o ya despertaste, un tipo de gabardina entró con un semblante bastante serio. Katsuki, ¿quién es usted? Habló con agresividad Naomasa, soy el detective Naomasa, un policía, dijo con calma a pesar de estar enojado con este sujeto, y tu Bakugo Katsuki estás arrestado, el rubio miró con impresión y enojo Katsuki, ¿y eso por qué? Estaba tan molesto que ni pensaba Naomasa, ¿qué te parece por alteración de orden público, uso ilegal de quirk, intento de homicidio en primer grado, destrucción de propiedad privada, discriminación kirkles y maltrato animal, el rubio quedó frío en su cama de hospital. Katsuki, pero yo, no sabía qué excusa dar Naomasa, según los testigos y diversas cámaras de lugares cercanos irrumpiste en la cafetería el ratón heroico y comenzaste un disturbio con su dueño, antes de continuar el rubio habló Katsuki, dueño. El detective asintió con seriedad y bastante profesionalismo, de cuera el dueño de ese lugar. El oficial asintió Naomasa, como iba diciendo irrumpiste y comenzaste una disputa verbal tanto con el dueño como con un cliente y alumno de UA antes de volverte loco y tratar de atacar a matar en el camino hiriendo a la mascota del dueño, posteriormente te enfrascaste en una pelea con el susodicho dueño que terminó con una explosión del local, como podrás intuir se cree que tú eres el responsable de esa explosión, tu quirk lo permite con gran facilidad. El rubio se quedó aturdido por la información Katsuki, yo, ahora con la cabeza más fría se sorprendió de lo que sucedió Naomasa, no entiendo la razón de tu intromisión en la cafetería, las cámaras te detectaron simplemente caminando pateando una lata, que te hizo cambiar de curso tan abruptamente. El rubio no quería hablar de eso Katsuki, se suponía que Deku había desaparecido de mi vida, era su punto de vista sobre la situación entera, había dejado de ir cuando estábamos en secundaria, hubieron rumores sobre lo que le pasó y sinceramente no me importaba, estaba feliz que no estuviera allí y verlo allí en una cafetería con los tipos de UA, sus pensamientos se fueron así a otro lado Naomasa, eres de los que se lanza sin pensar eh. El rubio bajó la mirada, se lo repetían bastante en los últimos meses, por no decir desde que entró a UA, en verdad eres bastante idiota con todo esto. Sin más se retiró para continuar con su investigación del otro lado de la moneda y a un hospital de distancia el pecoso estaba aburrido viendo la televisión, según le dijo una de las enfermeras que le atendió llegó con quemaduras graves, no lo suficiente para ser extremadamente dañino a su cuerpo, pero si fueron feas por lo cual ahora parte de su pecho estaba vendado y por el impacto contra el vehículo y el cristal de vidrio tenía uno que otro parche en su cuerpo, lo bueno es que estaba despierto a tan solo un día de estar ingresado. Himiko, Isu Isu, abrió la puerta con lentitud, no quería despertar a su hermanito Izuku, hola Himichan, sonrió a la rubia quien sonrió radiante luego la puerta se abrió de golpe mostrando un par de caras enojadas, hola mamá, hola Kyouka, sonrió tenso con eso. Inko, Izuku, se acercó a su niño y le dio un abrazo, gracias a Dios estás bien, se sentía muy tentada a llorar en esos momentos pero no se lo permitía Izuku, estoy bien mamá, se sentía muy aliviado en estos momentos, lamento preocuparte, su madre le acarició su cabello con bastante cariño Kyouka, así, y a mi si querías preocuparme, habló con un puchero por lo que su madre le dejó soltando una risita por la novia de su hijo Izuku, Kyouka yo, la chica se cruzó de brazos mirando de forma adorable al pecoso Kyouka, eres un tonto, se acercó al chico y le abrazó su cabeza con cariño, puede que no tenga tanto como Ochako o Mina pero espero no te incomode, murmuró con un sonrojo a lo que el chico simplemente correspondió su abrazo. Izuku, es perfecto, estaba entre dos almohadas super suave 5, vaya vaya, ambos tortolitos se pusieron cual fresa por lo que terminaron su muestra afectiva quedando la chica sentada en la cama del peliverde, cuando planeabas decirme, habló burlona a su hijo Kyouka, es algo complicado señora Inko, acabamos de iniciar esto y, no sabía cómo explicar su peculiar relación Inko, descuida querida, solo bromeo, habló con una sonrisa, solo prométeme que cuidarás a mi Izuku, es tan torpe e inocente como su padre, su hijo se puso como fresa Kyouka, y como es el padre de Izuku, la intriga le mataba Inko, o créeme fue una verdadera odisea conquistarlo, fuimos buenos amigos y solía coquetear conmigo inconsistentemente era bastante divertido e irritante, buenos tiempos incluso ahora su esposo era algo lento para entender lo que quería Inko por muy directa que sea, tenle paciencia. Kyouka, creo que la entiendo, miró a su novio quien estaba muy rojo Izuku, por favor paren, ahora si no quería volver a salir de su cama por el resto del día, por cierto Himichan ¿por qué traes mi chaqueta? Himiko, oh pues hacía frío y griega. La chaqueta se removió un poco extraño, y alguien más quería verte, abrió la chaqueta mostrando a Meou. El gato saltó de la chaqueta a la cama de su dueño y amigo, Izuku, galleta. Estás bien. El gato sonrió adorablemente antes de acercarse a la cara de su dueño, me preocupé mucho por ti, sintió sus ojos llorosos y abrazó al gato muy levemente, hasta el felino estaba vendado Himiko, según la señora que nos atendió, no sufrió mucho daño, sus pulmones estaban algo infectados y tenía uno que otro golpe pero nada grave, el pecoso siguió dando mimos a su gato quien parecía muy a gusto con lo que sucedía Izuku, estoy tan feliz. Si es que no pensaba en su cafetería hecha cenizas y los daños de todas las cosas 5, yo voy por algo de tomar Himichan, ¿me acompañas? La rubia hizo un puchero, no quería ir pero entendía lo que hacía su mamá Himiko, bien, ambas se fueron dejando a ambos enamorados solos Kiyoka, en verdad estás bien. La máscara del pecoso cayó frente a la chica, bajó al gato quien fue a los muslos de la chica, sé que esa cafetería es tu mayor logro Izuku, me siento muy mal para ser sincero, se tocó el pecho con un dolor bastante fuerte en su corazón, trabajé y trabajé para que esto funcionara, trabajé por mucho tiempo, me rompieron las ilusiones todos a mi alrededor y cuando por fin decidió avanzar. Quería llorar en verdad Kiyoka, Izuku, abrazó otra vez al chico quien por fin cayó llorando en los brazos de la chica Izuku, y lo peor de todo es que fue culpa del idiota de Bakugo, la cereza del pastel, aquel que le hizo la vida imposible venía y arruinaba todo. Kiyoka, todo saldrá bien Izuku, acarició la cabeza del pecoso para tratar de calmarlo, no volverá a acercarte a ti, las chicas y yo nos encargaremos de ser necesario, el pecoso sonrió. Izuku, gracias por decirlo, lo necesitaba en esos momentos Kiyoka, para eso estoy no. Dejó de abrazarlo sonriendo al peliverde, para animar al tonto que tengo como novio. Izuku, Kiyoka, no pudo resistirse en besar esos labios que tanto le tentaron. Bakugo Mitsuki fue hacia el hospital con mucho miedo por lo que el idiota de su hijo le hubiera hecho a Izuku, sinceramente esperaba que luego de alejarse tanto a mediados del año pasado no se volverían a ver en su vida aunque claro sonar no cuesta nada. Un oficial de policía llamó y anunció lo que la rubia más temía, su hijo había atacado al peliverde en su negocio y estaba internado en el hospital, tenía que dividirse con su esposo el cual fue con Katsuki mientras ella iba a mirar al chico rezando que no hubiera sido nada muy malo, en verdad que su hijo era un imbécil sin remedio. Mitsuki, Inko-san, encontró a la peliverde en medio pasillo junto a la rubia de la cafetería Inko, oh Mitsuki hola, actuó tan amable como siempre Mitsuki, ¿cómo está Izuku-chan? Sus nervios eran claros Inko, relájate Mitsuki, Izuku está bien de hecho, sonrió con algo de malicia, en estos momentos está con su novia así que mejor los deje solos, susurró a la mujer que quedó de piedra Mitsuki, no, vía, la peliverde asintió con una alegría extrema, quien siquiera se cree que es suficiente para mi niño. Sin medir palabra alguna tomó rumbo así a la habitación de su sobrino, Jimiko, ¿no deberíamos detenerla? Preguntó a mamá la cual sonrió tiernamente Inko, estarán bien, Izuku puede arreglar las cosas, sin más ambas siguieron allí esperando que el ambiente se calmara, ambos chicos simplemente estaban viendo televisión, pasaban una película que les gustaba a ambos así que, se quedaron en cama muy juntos con el gato sobre la chica, olvidaron en donde estaban y por sobre todo olvidaron que las puertas del hospital eran fáciles de abrir por lo que cuando la puerta se abrió de par en par ambos saltaron asustados. Izuku, tía Mitsuki. Su adorable tía tenía los ojos completamente enojados mientras miraba a la pareja, tranquila si? Yo explico ella es. Mitsuki, así que tú eres la que cree estar a la altura de mi dulce sobrino eh? Analizó a la pelimorada de arriba a abajo quien se sintió nerviosa Kyouka, nunca me dijiste que tenías una tía, murmuró a su novio quien estaba tenso y Izuku, no es mi tía tía, es la madre de Katsuki y amiga de la familia, la pelimorada miró sorprendida a su novio y luego a la mujer Kyouka, me estás diciendo que de tan linda mujer salió un espectro horrible como lo es Bakugo. Habló escandalizada. Mitsuki, las palabras bonitas no te sacan de esta situación, miró muy enojada a la chica quien solo se le ocurrió una cosa. Kyouka, vaya lamento que su hijo sea tan imbécil, habló con verdadero pesar cosa que si logró llegar al corazón de la mujer Mitsuki, créeme que es todo un caso, me deja cansada todas sus estupideces, habló con pesar, ni yo sé cómo he aguantado tanto tiempo, supongo que una madre siempre querrá a sus hijos aunque sean tan tarados como Katsuki, pareció calmarse la situación, pero ese no es el asunto aquí. Volvió a su serio ser tratando de intimidar a la chica, que es exactamente lo que quieres con mi sobrino. Kyouka, lo que quiero ahora exactamente ahora o lo que quiero de esta relación. La rubia apareció confundida mientras su novio soltaba un suspiro por no reír, porque ahora mismo solo quiero sentarme a su lado, abrazarlo mucho y terminar de ver la película, pero si dice con esta relación pues, miró al pecoso quien sonrió tenso, es algo más complicado Mitsuki, pues descomplícalo, porque no te dejaré que uses a Izuku-chan para tu diversión, actuó como madre esbreprotectora, ya ha sufrido bastante en la vida como para que juegen con su maltratado corazón, explicó haciendo que su sobrino sonriera amable. Izuku, tía Mitsuki, se sentía bien tener a este mujer como su tía Kyouka, créame señora Bakugo no es mi intención jugar con los sentimientos de Izuku, tomó de la mano al chico y le sonrió, nunca pensaría en eso porque ha sido la primera persona que me hace actuar como estúpida enamorada, no quiero quebrantar la confianza del chico más bueno que me he topado en mi vida y no lo voy a dejar ir, habló con convicción Izuku, Kyouka, le miró con estrellas en los ojos haciendo suspirar a su tía Mitsuki, siento un dejabu, las palabras de la chica eran similares a las que dijo cuando Masaru llegó a su corazón, como sea, porque es complicado la relación, hasta el momento no parecía nada fuera de lo ordinario, Izuku, verás, miró a su novia esperando su aprobación, el grito que pegaría a su tía seguramente se escucharía en el otro lado del mundo, Masaru en verdad estaba muy triste por lo hecho por su hijo, no era molestia o no del todo, más allá de la decepción, más allá de la ira sinceramente le entristecía que Katsuki cayera tan bajo y tan lejos, explotar toda una tienda simplemente porque un chico estaba allí, era una locura como mínimo, siempre estuvo orgulloso de Katsuki y sus logros, cuando niño y ganaba campeonatos en su escuela, las veces que se divertían jugando como padre e hijo y como olvidar cuando fueron de pesca a una isla ganando por los pelos un trofeo con el pez más grande, era el orgullo de su familia y por desgracia era el pasado. Con cada año que pasaba Mas se dio cuenta que su hijo cambiaba para mal, cada vez saliendo más con amigos, cada vez desafiando más a Mitsuki y cada vez más lejos de ellos hasta que llegó a secundaria y todo cambió. Su gran hijo que tanto le enorgullecía se iba por las tardes a quien sabe dónde y volvía tarde a casa, siempre preocupando a Masaru y siempre tan altanero. Nunca le dijo nada porque creyó que sería una simple fase por la cual pasaba y luego se volvería más humilde y de no ser así se iba a estrellar con un muro y reaccionaría pero no fue así. Se enteró de los horrores que le hizo a Izuku y se decepcionó de ello y mucho más de sí mismo, se suponía que Masaru iba a cuidar de Izuku mientras Isashi no estaba así se lo prometió y mira cómo terminó. Se enfocó en hacer de Izuku un buen hombre capaz de defenderse solo, fue un camino tortuoso y difícil, el chico parecía un polluelo lejos de su nido esperando a que se lo coman, tuvo que hacer mucho por reconstruir aquel niño con la esperanza en sus ojos y el cariño en sus palabras, lo logró y su orgullo aumentó, tuvo con Izuku lo que había perdido con Katsuki, esperaba que en algún momento su hijo cambiaría o se enfriara pero no fue así. Terminó fuera de la escuela de sus sueños y aunque trató de hacerlo salir como antes no pudo, había un abismo entre padre e hijo que sinceramente le disgusto. Masaru, en verdad te ves mal, para la sorpresa y el miedo de Katsuki su padre estaba allí. Katsuki, esperaba a la bruja, murmuró algo molesto y tenso. Masaru, no hables así de tu madre por favor, la seriedad en sus palabras dejaba mucho que ver, ya estás grande para esos juegos Katsuki. Katsuki, ¿qué te dijeron? Habló con miedo Masaru, versión resumida, te quedarás en una correcional hasta cumplir la mayoría de edad y luego te enviarán a una prisión por un par de años, luego serás libre, habló con calma Katsuki, ¿hay algo que se pueda hacer? Su padre seguía con esa mirada seria, era mucho más doloroso que una mirada enojada Masaru, si tienes buen comportamiento puede que te reduzcan la condena pero no es seguro, la mirada quemaba en su hijo Katsuki, ¿no hay fianza o una de esas mierdas? Su padre no decía nada y eso le aterraba Masaru, si la hay pero, bajó la mirada con decepción, no la pagaremos Katsuki, ¿qué? ¿por qué? Soy tu hijo. Su padre le miró con dureza por lo cual bajó la cabeza, perdón. Masaru, ¿por qué así aprenderás Katsuki? Su hijo le miró con sorpresa, has crecido tanto, crees ser un adulto cuando solo eres un niño, dañaste a la única persona que te soportaba, alejaste a tu amigo que tanto te admiraba y nos alejaste a nosotros que somos tus padres, su hijo seguía impactado Katsuki, esto es por Deku. Él no es tu hijo Yoshi. Su padre le miró con mucha decepción. Masaru, ¿sabes lo que le causaste a Izuku todos esos años? Su hijo le sostenía la mirada con miedo, Izuku padece de depresión, ansiedad y otras más cosas que no te puedes imaginar, cuando se salió de la secundaria estaba escuálido, tenía desnutrición leve y un montón de cicatrices y problemas respiratorios ocasionados por tu culpa Katsuki, el rubio pareció un fantasma en esos momentos, ¿sabes lo difícil que fue convencerlo que no hacía nada mal por simplemente dar un paso? Lo doloroso que fue mirar como un chico se ponía a la defensiva a la mínima de verse amenazado por un simple abrazo. Su hijo seguía ido, esa cafetería que destrozaste fue mi regalo para él, por todo lo que pasó, por todo lo que tuvo que hacer para estar mejor y por sobre todo una disculpa por lo que mi idiota hijo le hizo, Katsuki bajó la cabeza algo nervioso, me enorgullece que haya avanzado tanto y en verdad me decepciona cuando bajo has caído por simples celos y odio injustificado, sentía ganas de llorar más no lo haría, espero que esto te haga reflexionar, su hijo si lloró cuando su padre salió sin mirar hacia atrás, Mitsuki no podía creer lo que decía el chico peliverde, sabía que Izuku podría atraer chicas a montón cuando fuera un hombre hecho y derecho, no esperaba que estuviera ya envuelto en tantos líos con chicas y para aumentar su sorpresa no estaba en un lío amoroso como en una novela en la cual deba elegir una chica, su sobrino fue más listo y se quedó con todas lo cual de cierto modo le enorgullecía y en cierto modo no sabía que pensar con esto, Mitsuki, así que eso eh. En verdad estaba muy aturdida de lo que he escuchado Izuku, no tuve el corazón para destrozarlas perdón tía Mitsuki, habló con algo de vergüenza a lo que su tía solo acarició sus rebeldes cabellos Mitsuki, siempre has sido un terrón de azúcar Izuku-chan, su sobrino sonrió tiernamente, sinceramente no sé qué pensar de esto, es algo nuevo para mí incluso creo que Inko puede ser sufocada con esta información, eso puso nervioso al niño, solo déjame digerir la información si? Kiyoka, gracias por entender señora Bakugo, la rubia sonrió Mitsuki, no hay de que chica, solo asegúrense de hacerlo feliz porque si me entero que le hicieron algo, sonrió de manera tétrica asustando a la chica, no creo que lleguen tan lejos siendo heroínas. Kiyoka, entendido, tenían que ir con cuidado, Izuku tenía una muy buena cobertura Mitsuki, y por cierto Izuku usa protección si? Habló muy amable dejando a ambos chicos completamente rojos. La siguiente en la visita fue Mina, quien capturó a Onovio en un abrazo extremadamente fuerte que casi le saca el aire, por fortuna estaba la peli morada para evitarlo, luego le siguió Kinoko la cual simplemente le dio mimos y abrazos para luego dar paso a Kendo quien retuvo sus lágrimas y se dedicó a abrazar a su pecoso. Unos segundos después llegó Ochako quien no parecía querer despejarse del abdomen del pecoso por lo cual sus amigas tuvieron que separarla para que la última chica le diera algo de amor con vergüenza por la madre de Bakugo que las vigilaba cual haber rapaz a sus presas, protegiendo a su niño de las viles arpías y a su lado una hinco muy risueña por ver a su hijo avergonzado con tanta atención. Momo, en verdad me alegro que estés bien, iba a remover cielo y tierra si es que el peliverde no se mejoraba Ochako, teníamos miedo de que algo te pasara, ella estaba con galleta en manos Kinoko, y. Lamentamos lo de tu cafetería, el pecoso puso una cara triste a las chicas. Izuku, ustedes no se preocupen por eso si? No quería ni pensar en eso por el dolor que le daba Inko, esto, chicas, llamó la atención de las amigas de su hijo, podrían dejarme un momento a solas con Izuku, necesito hablar con él de madre a hijo, las chicas no tuvieron problemas con eso por lo que salieron para dar espacio a la madre y el hijo. Kendo, tenemos que hacer algo con eso? comentó al aire Momo, ya me estoy encargando de eso, cuando papá vuelva de su viaje quizá pueda pedirle un favor si es que tengo una constructora a mano, sabía lo fácil que sería convencer a su padre si es que tenía todos los elementos a la mano para un proyecto. Ochako, creo que en eso yo puedo ayudar, creía saber en qué pensaba su amiga Mina, si necesitan algo aquí estamos para ayudar, agregó con alegría mientras iban así a la cafetería del hospital Fuyumi, esto, las chicas voltearon a mirar a aquella peli blanca con gafas, al instante supieron de quién se trataba, lamento su intromisión pero estaban hablando de Izuku. Habló muy amable, lo que cabía de esperar por cómo les relató el pecoso. Momo, tú eres Fuyumi-san verdad? La peli blanca se mostró sorprendida por lo que asintió tímidamente, necesitamos hablar contigo, la peli blanca ya se temía lo peor con esas palabras Mitsuki, suerte ustedes chicas, obviamente estaba al tanto con esta chica y lo de su sobrino, si fuera otro seguramente le llamaría mujeriego y procedería a golpearle la cara tan fuerte que quedaba irreconocible pero conociendo a Izuku desde niño no podía hacerle daño. Fuyumi en verdad creía que las chicas estaban jugando una broma, algo absurdo con lo cual reír un par de horas pero conforme miraba las caras de las chicas y confirmaban entre ellas lo que estaban diciendo su cara, cambió y una pregunta se instauró en su mente. ¿El chico en verdad las amaba o solo fingía? No era la primera vez que le pasaba desgraciadamente, cuando estaba en la universidad tuvo un novio bastante lindo al principio que actuaba como el mejor de los caballeros, alguien que le hacía suspirar como nadie y alguien en quien confiaba al 100%, lastima que le escuchó hablar con su A amigos y con su otra chica sobre el gran plan para usarla. Simplemente la quería enamorar con todas las letras, probar su cuerpo y si se podía tener una buena posición con Endeavor para tener la vida que quería claro a espaldas de Fuyumi se la pasaría con cuanta chica pudiera, terminó en ese momento la relación y no le interesó nadie hasta este momento y resulta ser algo más de lo que pensó como raro. Fuyumi, ¿puedo hablar con él? Habló con mucha seriedad Kyouka, seguro solo deja que termine de hablar con su madre, la mirada de la mujer era totalmente seria, no es lo que piensa Fuyumi, si no te convence no es necesario que te metas en esto Fuyumi, ¿en verdad me dejaría ir tan fácil? Las chicas se miraron entre sí Mina, por supuesto que no te dejaría tan fácil pero si así lo quieres, conocía lo suficiente al pecoso como para saber que pensaba en ciertos momentos Fuyumi, gracias, caminó hacia aquella habitación con algo de seriedad Mina, ¿crees que quiera? Preguntó algo tensa Momo, no lo sé ella parece decidida a algo solo que no sé qué es, se sentía tensa con eso, no terminaron de hablar cuando la peli verde adorable salió con una sonrisa algo triste deteniendo a la peli blanca Inko, HMMM. La peli blanca se quedó estática mirando a aquella mujer madre del chico que le gustaba y no supo qué hacer, señorita se encuentra bien? Fuyumi, com, completamente bien, la mujer le miró algo extraña, buscó a Izuku mirorilla Inko, ¿tú también eres una de sus amigas? La peli blanca miró a un lado, era obvio que el peli verde no le había dicho y ella estaba tentada en decirle pero no lo haría Fuyumi, si, suelo ir a su cafetería muy a menudo, es una pena lo que pasó, su preocupación era genuina, en realidad me preocupé cuando lo supe, la peli verde suspiró con algo de tristeza Inko, somos dos, murmuró algo agotada, en fin adelante está viendo televisión Fuyumi, gracias, entró en la habitación mirando al chico con la mirada perdida en la televisión y con la mano acariciando el gato, Midori Aya-san. Izuku, Fuyumi, pareció reaccionar al momento de ella entrar Fuyumi, tienes mucho que explicar, cerró la fuerza con seriedad Izuku, ya te contaron eh? La chica asintió, por tu cara puedo decir que no es de tu agrado Fuyumi, ya me usaron una vez y la verdad, se siente que haces eso, el pecoso bajó la mirada, en verdad me gustas, eres un tipo sumamente increíble y has demostrado tener a chicas a tus pies, sabes lo mal que suena eso? Izuku, soy consciente de eso créeme no era mi plan enamorarme de cada una de ustedes, la incluyó cosa que anotaba mentalmente, no las quiero usar, no quiero tener conexiones en el mundo y por sobre todo lo que busco es su felicidad, dijo con calma Fuyumi, y si ellas llegan mañana diciendo que encontraron a alguien? Habló fría, era la prueba definitiva, Izuku, no puedo hacer más que dejarlas ir, respondió rápido y con sus ojos centrados en ella, por mucho que las ame con locura, que me gusten sus sonrisas y risas la prioridad es su felicidad por mucho que me rompa el corazón, por mucho que me destruya el alma las dejaré ir siempre velando por su bienestar, Fuyumi, en verdad te importan tanto? El pecoso asintió Izuku, como para no romperles el corazón a ninguna y buscar su felicidad, te juro que haré lo necesario para su felicidad, la peli blanca suspiró, Fuyumi san? Fuyumi, eres muy tonto. Acusó al chico quien se quedó sorprendido, me dejas muy confusa, todo de ti dice que eres un buen chico pero al mismo tiempo pareces un idiota que solo quiere mujeres, relató con un puchero, estoy confusa. Izuku, no es necesario que respondas ahora sabes? La chica le miró con asombro, hasta nosotros nos estamos acostumbrando a esto, no es algo fácil y aún estamos hablando de esto, por lo que no tienes que tener una respuesta ahora, sonrió a la chica quien suspiró Fuyumi, lo pensaré, al chico le iluminaron los ojos, solo necesito despejar la mente si? y aclarar las cosas. Izuku, todo el tiempo que gustes, la chica soltó un suspiro, por eso le gustaba el chico. La casa se sentía muy vacía de cierto modo ahora que volvió luego de curarse lo suficiente, se sentía irreal todo lo sucedido, no lo pensó mucho en el hospital dado que tenía compañía continua, ahora que estaba en cama esos pensamientos venían juntos con esas intensas ganas de llorar y de decepción sobre sí mismo, no tenía ánimos para nada, no quería levantarse mucho menos comer o moverse, su mundo se sacudió otra vez de una horrible manera y la impotencia le ganó, tomó una almohada y se cubrió para evitar el grito que soltó. Esto era mirado por su hermana y su novia pelimoriada las cuales se sentían bastante mal por ver al chico así de horrible. Jimiko, ¿en verdad creen poder sacarlo de eso? Hasta su gato estaba triste durmiendo sobre una canasta de ropa de basura kioca, según lo que hemos hablado, si, confiaba mucho en su plan y en sus amigas, hoy ya o momo se reúne con su padre y luego se reunirán con los padres de Ochako para comenzar con, ya sabes, la rubia asintió algo seria. Jimiko, ¿y cómo será? La pelimoriada sonrió muy alegre kioca, créeme que sorprenderá, la rubia asintió algo confundida, por el momento ayúdame a sacarlo de su cuarto antes que se consuma completamente por la tristeza jimiko, entendido Garfield. La pelimoriada suspiró, ya se las iba a pagar su novio por decirle así. Un espléndido domingo en el cual por fin el padre de Momo llegaba de uno de sus viajes de negocios a Estados Unidos, se sentía mejor luego de una noche al lado de su mujer, quería pasar la semana que tenía de descanso al lado de su niña, ponerse al tanto de todo lo sucedido y darle los mejores regalos a su dulce y amada princesa que se merecía todo en el mundo, tenía todo muy planeado desde el desayuno hasta la cena de la próxima semana, estos eran los momentos que tanto le encantaban y tanto le gustaban, estar con su niña, lo malo era que su trabajo consumía mucho tiempo, por lo que debía hacer muchas cosas, todo por el bienestar de su familia, para que no les falte nada. Y su emoción se vio menguada cuando su niña en el desayuno pidió hablar muy seriamente para el gusto del yaoyorosu mayor, podía ya intuirse cosas muy malas con esas palabras y la seriedad de su dulce hija, barajó ideas de lo que podría ser con su principal foco en wa, podría ser un maestro que trataba de sobrepasarse con Momo y la tiene aterrada para que hagan cosas de mayores o quizá un compañero, tal vez un compañero que la acosa día y noche o algún loco fuera de wa que trata de hacerle quien sabe que, de solo pensarlo en verdad le entraba un escalofrío en su cuerpo, no iba a permitir que un idiota se le acercara a su princesa. Momo, papá, despertó a su padre de su ensoñación malvada algo confusa, si cariño, volvió a ser su amable padre, que es lo que querías decirme? Momo, necesito tu ayuda con algo, sonaba demasiado seria por lo que la tensión en el padre era mucha, lo que quieras cariño, sus ideas erróneas no paraban de aumentar Momo, verás en lo que llevo en wa he ido por las tardes a un local cercano, tenía que pensar bien sus palabras para que no piense cosas que no son, entiendo, un local cercano que seguramente le extorsionan y hasta ahora se atrevió a hablar, tranquila cariño yo te salvaré, se convenció muy rápido con esa idea. Momo, su dueño es un muy buen amigo mío y hace poco fue atacado por un ex compañero que salió de wa y su local quedó destruido, habló triste dejando a su padre Sorin rendido, no era lo que esperaba, este tipo que atacó el local lo dejó en cenizas y me gustaría que me ayudes a reconstruir el lugar, soltó con bastante convicción, ya, ya veo, la cara de su padre lo decía todo había pensado mal otra vez, Momo, papá en verdad no es nada malo, ni lo que piensas, este amigo es demasiado importante para mí, miró al suelo recordando el día en que Izuku quedó aterrado con la visita del director, no está bien y lo único que tiene es esa cafetería, su hija le miró suplixente y con indicios de llorar, por favor ayúdame. Ay cariño, soltó un suspiro para calmarse, podría ayudar en serio pero, con la mención de amigo ya le traía una mala sensación al cuerpo más allá que un tonto quiera robarse a su niñita. Momo, pero necesitas los materiales para hacerlo, una constructora y demás, saber el daño a estructura y demás y créeme que lo tengo cubierto, habló para sorprender más a su padre, según mi amigo su seguro lo cubre por una gran parte del daño y dentro de poco se me enviará el total y con otra amiga ya hablamos con una constructora bastante confiable, su asombro no lo dejó, quiero ayudarlo por todo lo que ha hecho por mí, por todas esas tardes que me brindó su compañía, por favor, los ojos de la niña brillaban como cuando era pequeña y le emocionaba cada cosa que encontrara. Le tienes mucho aprecio verdad? Su hija sonrió tiernamente antes de asentir una táctica que sacó de su madre para evitar que le miren con el sonrojo y que reconocía mucho, te gusta verdad? Momo, no como crees? Soy la dulce hija de papá y no saldría con alguien antes de los 18 como prometí, sonrió adorable a lo que su padre dudó mucho con eso. Mi amor, su esposa entró en el despacho con una sonrisa bastante burlona por lo que podía intuir que iba a pasar, ayuda a Momo si? Cariño ya sabes como son estas cosas, debo pensar en muchas cosas, tener en cuenta diversos factores y griega. Su mujer se acercó algo coqueta poniendo su frágil mano en el hombro de su marido, con la cara más adorable que podía hacer, por favor si? Intentaba mantenerse lo más serio y racional posible pero esa mirada no le dejaba, Momo ha estado muy mal por ese amigo, ha llorado mucho y se ha preocupado hasta los huesos, le acarició la mejilla para terminar de convencer a su marido, por favor mi amor, incluso podrías tener una gran recompensa por eso? Susurró coqueta y con eso su marido terminó de convencerse. Está bien cariño, habló completamente de acuerdo con cada cosa con su esposa Momo, gracias papá, pareció brillar cuando aceptó el trato, pero sabes lo difícil que es? Quiero ver a esa constructora lo antes posible, su hija sintió adorable Momo, tenemos una reunión en unas horas así que me voy a preparar, se fue del despacho por lo que su padre se percató de lo que pasaba, ustedes lo planearon verdad? Habló a su esposa quien se sentó en su regazo, claro que si la ayudé, es la primera vez que Momo se enamora, no podía dejar que las cosas terminen así, su marido pareció nervioso con la mención de amor, enamorada. Su esposa soltó una risita bastante adorable, eres muy lento como siempre mi amor, le dio un beso en la mejilla, por algo trabaja para el chico, se levantó del regazo de su esposo quien tenía una mirada sombría, me gustaría conocer al chico que se cree lo suficiente para mi niña, habló con nervios a lo que su esposa rodó los ojos, ni te atrevas a hacer eso, habló con un puchero a su marido, deja que todo fluya o si no, se acercó a su marido, lo tomó del mentón y le vio con lujuria, recibirás un castigo cariño. Está bien, le encantaba cuando su esposa se ponía así, Momo dijo que teníamos unas horas, su mujer sonrió tomando de acorbata a su marido y atrayéndole a quien sabe dónde. La reunión con la constructora Uraraka fue algo bastante impresionante para el yaoyorosu mayor, su hijita no había dicho que aquella constructora era de una de sus amigas y claro todo cobró sentido y en parte por como ambas chicas se mostraban al mencionar al chico le molestaba de sobremanera, estaba claro que aquel idiota estaba jugando con ellas y su corazón retuvo el decir cualquier cosa dado que causaría una disputa bastante grande con su propia hija y con su amiga por lo que continuaron adelante charlando de aquella cafetería y sus posibilidades. El líder yaoyorosu quedó maravillado con lo que decían aquellos constructores, tenían muchas ideas y aunque la mayoría fue rechazada por las chicas en total se vio bastante agradable aquel matrimonio por lo que si este proyecto terminaba bien podría terminar haciendo negocios con la constructora para beneficio de ambos claro, luego de ello y en la limosina ya con su hija calmada y menos emocionada podía hablar con tranquilidad sobre este chico. Momo, su hija Oe miró con una ilusión gigante Momo, si papá no sabía bien cómo abordar el tema pero debía hacerlo, ¿en verdad te gusta el chico? Su hija mostró una sonrisa mientras baja la cabeza para que no le vieran el sonrojo, no, no estoy enojado contigo cariño, no te voy a regañar en serio Momo, ¿tanto se nota? Murmuró algo avergonzada, no quería que su padre estuviera muy sobreprotector con esto, demasiado cariño, no sabía cómo se lo tomaría su hijita pero debía hacerlo, así como es obvio en tu amiga. Su hija Oe miró con sorpresa, mira llevo mucho tiempo viendo cómo tontos se enamoran de tu madre, han sido tipos tanto cercanos como idiotas que alguna vez estuvieron con ella y se de primera mano cómo se ve, su hija soltó un suspiro. Momo, soy consciente papá, para la sorpresa del adulto su niña lo sabía, créeme que lo sé, tenemos un objetivo en común y es enamorarlo, todavía no podía hablar de el acuerdo al que llegó con sus amigas porque sabría que montaría un show, en verdad hacemos esto para agradecerle el siempre estar para nosotras, sonrió bastante adorable a su papá, él no es malo, solo tuvo mala suerte. Yo opino que tiene la mayor de las suertes al tener a tan buenas amigas, que lleguen a tan lejos por alguien era algo de admirar y en verdad esperaba que el chico no fuera tan lento como él para el amor y se decida rápido por una Momo, es alguien muy especial, sonrió tensa a su padre, cosa que no notó, en verdad tenía que pensar cómo decirle, su madre sería cosa más sencilla, varias veces la encontró leyendo novelas del estilo Aremas y que tenía confianza en ella. Dicho chico especial estaba en la sala de casa mirando una película junto a Kinoko sin prestar atención a nada, toda la semana estuvo despertándose temprano, hacía ejercicio y luego recordaba que no tenía una razón real para salir de casa por lo que simplemente se recostaba en cama con la mirada perdida y una cara bastante triste hasta que su madre se levantaba y trataba de animarlo con un desayuno cosa que no daba resultados. Kinoko, Izuku, movió al chico quien simplemente se recostó en el hombro de la chica completamente aburrido, Izuku, ve, se recostó sobre la chica quien sintió sus mejillas arder, Kinoko, va, vamos, todo saldrá bien, en verdad quería decirle lo que hacían las chicas pero era una sorpresa que le tenían Izuku, no lo sé, estaba bastante cómodo con la castaña, últimamente todo parece más gris. Kinoko, en verdad necesitas salir para distraerte, el chico le miró para enterrar su cabeza en el cuello de la chica aumentando su sonrojo y nervios, Izuku, Izuku, eres muy cálida Kinoko, abrazó más a la chica quien sentía sus mejillas arder, no duermo muy bien últimamente, déjame un momento, que en verdad estoy cómodo, usando a la castaña como almohada. Kinoko, yo, en verdad estaba también cómoda, afortunadamente no había nadie en casa, Inko había ido a comprar ciertas cosas y se llevó a Himiko con ella. Izuku, eres muy cálida Kinoko, por fin se sintió cansado y no tardó en dormirse Kinoko, tú también, acarició a los cabellos rebeldes del chico tratando de relajarlo. Fue la mejor siesta que pudo haber tenido en la última semana, sus chicas, por muy raro que le resulte decirlo así, estuvieron al pendiente en esta última semana que tenían de vacaciones, pasaron el rato con el peliverde esperando animarlo lo suficiente para que vuelva a ser el chico de siempre cosa que no lograron, su chico estaba muy hundido en su propia miseria y mente por lo que solo les quedó apoyarlo lo máximo posible y esperar, cosa que no les agradaba mucho. Inko, Izuku, susurró a su hijo el cual no parecía querer despertar, Izuku despierta, abrió los ojos encontrando a su mamá, a Himiko con galleta en manos y una sonrojada Kinoko quien trataba de mantener la calma Izuku, hola mamá, bostezó para quitar el sueño Inko, tu pequeño dormilón, su hijo pareció un poco más despierto, dentro de poco está la comida así que más te vale despertar Izuku, si, tomó el control remoto y prendió la televisión justo cuando pasaban noticias, la captura del villano All for One y sus compinches dan pie a nuevas investigaciones en conjunto, hablaba de lo que pasó hace unas semanas con All Might capturando a un villano super peligroso en el hospital de Haku, sigan la cobertura esta noche a las Izuku, había olvidado lo de All Might, fueron semanas tan largas que se le olvidó registrar aquel hito y buscar todo lo relacionado con el caso, tengo que buscar todo lo referente a eso, corrió hacia su habitación con más emoción de la que demostró en la semana, Kinoko, interesante, creo que había encontrado la forma de sanar a su señor esponjócito definitivamente Himiko, creo que sé lo que piensas y me encanta la idea, junto con la castaña se miraron decididas a su idea, con todo esto de ayudar al pecoso los padres de Ochako y la misma se habían reunido en la ciudad, en el departamento que con tanto esfuerzo habían conseguido para que sea más fácil el transporte de su pequeña cometa y la verdad les impresionó lo decidida que estaba con su jefe, de algún modo se sintió como cuando ella era pequeña y era tan adorable y trataba de ayudar con todo lo que pudiera. Así que quieres expandir la cafetería también eh. Su hija sintió, eso será difícil Chaco tendría que ver, mañana vamos y vemos cómo está el lugar si? Ochako, claro que si. Estoy tan emocionada, no creía poder dormir, aunque también me gustaría hablar con tus otras amigas y coordinar todo definitivamente, dijiste que querían hacerlo en conjunto no es cierto? Su hija sintió Ochako, las llamaré luego de comer, su padre le miraba con mucho orgullo, como había creído su pequeño meteoro, en verdad todo estaba saliendo terriblemente mal y todo por culpa de Shigaraki Tomura y su gran bokota, con todo lo de revelar los negocios de All for One ahora la policía estaba demasiado atenta a todo movimiento y claro eso incluía a la Yakuza, por fin le estaban dando la ayuda que necesitaba Sir Naita y lo cual estaba dificultando las cosas para los preceptos de la muerte que trataban de mantener un bajo perfil estando en el ojo del huracán lo cual no era nada fácil. Múltiples patrullas por sus centros de investigación, muchos policías encubierto que no sabían dónde se encontraban y el creciente miedo a cometer un error en su camino les tenía en alerta máxima y como tal permite el mayor de los errores a cometer ahora que parecía que aún en los sueños debían estar atentos. ¿La niña también será transportada? Habló uno bastante tenso. Así es, este lugar ya no es nada seguro, Shizaki-sama teme que el día de mañana hagan una redada y la encuentren por lo que lo mejor será mantenerla lejos de todo esto, explicó el que parecía el líder de la operación, entendido, abran la puerta, la habitación de la niña se veía lo mejor posible tratando de mantener cómoda a tal monstruosidad. Arriba, algo se movió desde aquella cama rosa saliendo una niña bastante asustada, hora de irnos, la tomó del brazo con fuerza casi arrastrando a la pobre niña hacia la camioneta que le iba a llevar a un lugar probablemente peor del que estaba. Solo tenían que fingir que paseaban con la niña siendo dos cuidadores, tratando de llegar a casa a pesar de tanta policía encubierta y egoes que puedan haber en el camino, sería cosa fácil si no fueran tan distraídos al preparar las cosas. ¿Llevas los juguetes? ¿La CD? ¿Y todo lo demás? Una última revisión en la entrada, ni cuenta se dieron que las puertas no estaban aseguradas, sí, creo que sí, están atrás, su compañero le miró con bastante intensidad, no nos sirve un creo asegúrate. De un empujón envió al conductor a la parte de atrás momento en el cual la niña vio su oportunidad. ¿Eh? Tarde se dio cuenta cuando la puerta del otro lado estaba abierta y la niña estaba corriendo lo más lejos posible, se escapa. Gritó a su compañero quien vio hacia un lado mirando a la infante, no te quedes allí parado, corre. Dijo mientras el mismo salió corriendo persiguiendo a la infante que trataba de aumentar la distancia corriendo por un callejón a quien sabe dónde. Su llegada a la ciudad fue bastante rápido, la verdad se sentía bastante bien en el viaje del tren, parecía que no estaba tan triste como otros días y esta vez por una muy buena razón o por lo menos él lo veía de esta manera, porque vamos venir a una ciudad que es desconocida para ti solo por un tazón de Katsudon era una completa tontería por mucho que su novia le diga que era el mejor Katsudon en el país. Kendo, vamos Izuku dale una oportunidad, su peli naranja trataba muy fuerte en animar al chico Izuku, no lo sé, nada le gana al Katsudon de mamá, y tenía la completa razón pero aún así aquí estaba con la chica Kendo, verás como este se le acerca mucho y si no te gusta, sonrió algo burlona, estoy a tus órdenes por todo un día y no me puedo negar a nada, susurró al oído del chico quien en un segundo se volvió una fresa. Izuku, muy bien me convenciste con lo del Katsudon, su novia soltó una risita adorable, guía me o gran gurú del lugar, tomó de la mano a la peli naranja para que fuera su guía. Kendo, por aquí mis altamontes, con una última risa caminaron así a su objetivo el restaurante al que se refería la chica era uno muy poco conocido, por lo que no habrían muchas personas, solo las de los alrededores, ella ya tenía todo planeado para distraer a su pecoso de su tristeza, pasando por múltiples lugares y ver a todos los héroes, que seguramente su novio no reconocería a la primera, por lo que le encantaría este viaje bastante planeado, incluso pasarían por una agencia de héroes para alegrarlo. Kendo, dime Izuku, ¿reconoces este lugar? Señaló un edificio por el que pasaban y el chico quedó estático, Izuku. Izuku, es la agencia de si. Naiktai, su suerte comenzaba a mejorar, fue un héroe que estuvo como compañero para All Might durante mucho tiempo, la verdad era muy fanático también de aquel serio tipo. Kendo, ¿en serio? El chico asintió con la mirada pegada en el edifico Izuku, es normal que no lo sepas, All Might siempre se llevaba las ovaciones y a Sir no le interesaba tener fama, era feliz siendo su compañero, eso le trajo nuevamente una sonrisa, gracias por traerme aquí Izuka, su novia le sonrió le dio un beso y ambos continuaron hacia el restaurante Kendo, esperaba que encontráramos más héroes en patrullas pero no hubo suerte, me hubiera gustado escucharte tus comentarios sobre ellos, su novio soltó una risa caminando a su lado y Izuku, me gusta estar aquí a tu lado, ambos se miraron con bastante amor antes que algo golpeara en la pierna del chico, ¿eh? Miró hacia un lado encontrando a una niña con vendas en sus brazos y pies junto con una andrajosa bata de enfermería, ¿estás bien? La niña le miró con miedo, Kendo, esto no se ve bien, murmuró a su novio el cual se agachó a la altura de la niña, por favor ayuda, la niña abrazó al pecoso sin querer soltarle Izuku, wow tranquila pequeña, sin saber que hacer abrazó a la niña quien temblaba de miedo, ya pasó, acarició el cabello de la niña quien sollozaba en los brazos del chico Kendo, esto se ve muy mal, miró los brazos de la niña vendados de manera bastante descuidada y sucia, no creo que venga de un buen lugar. Ahí está. Ambos tipos que se suponía eran sus guardianes aparecieron, su el ten la Izuku, si se ve muy mal, ambos se miraron antes de correr con dirección a aquella agencia que no estaba tan lejos de donde estaban, alto. Ambos cegados por el enojo y la rabia les siguieron sin saber donde iban corrieron con la niña en brazos, la verdad estaba más liviana de lo que esperaba el peliverde lo cual agregaba otra cosa a su lista de preocupaciones sobre la infante y de cierto modo se molestaba por ello. Corrieron hasta ver aquel edificio por lo que la pelinaranja se adelantó abrió con fuerza la puerta de cristal dejando paso a su chico el cual entró para luego la pelinaranja cerrando la puerta tras ella sin escuchar las maldiciones y amenazas de ambos idiotas que le seguían sin parar. Bublegel, oigan no hagan eso saben, la puerta fue abierta entrando aquellos dos tipos con una sonrisa arrogante, se les acabó el camino ustedes dos, se acercó bastante intimidante al pecoso, ahora dame a la niña. Naiktai, hoy para que necesitarían a la niña. El tipo irritado levantó la mirada dispuesto a eliminar al valiente de turno. Escucha bien pedazo, pedazo, su valor se esfumó en un segundo mirando aquel que les buscaba por cielo y tierra. Naiktai, si? Ambos compañeros se miraron tensos, esto no salió como esperaban. Sir Naiktai se preparaba para su patrulla diaria cerca de la guardida yakuza principal, esperaba poder capturar a uno de los subordinados con la guardia baja y poder ver el futuro para así actuar en contra de ellos, estaba organizando las cosas con Bublegel, cuando la puerta fue abierta con fuerza y entraron dos chicos con una niña en brazos para luego ingresar dos tipos que vestían como si fueran de la yakuza por lo que intervino rápidamente. Bublegel, pudieron descubrir algo? Con la notificación a la policía se puso a la pareja y a la niña bajo protección mientras aquellos dos eran interrogados Naiktai, cantaron como pájaro, no fue muy difícil hacerlos hablar, incluso usó su kit para ver el camino original u que debían tomar por lo que ya tenían la siguiente base de la yakuza Bublegel, no parece contento señor, su jefe le miró con bastante seriedad Naiktai, ese chico que apareció y está vinculado a otros casos de villanos, no de manera directa pero si bastante regular, su subordinada quedó confundida, el tipo que nos dijo sobre All For One fue capturado en su cafetería, su familia es parte de un experimento con una asesina serial, la cafetería fue explotada hace poco por alguien y ahora esto, era un muy curioso camino de acontecimientos. Bublegel, ese chico si que tiene mala suerte, su jefe se acomodó sus gafas con una idea en su mente, Naiktai, demasiada, algo que podía rondarlo sospechoso y por ello debía investigar más a fondo estos acontecimientos, donde está el chico? Bublegel, bueno, la niña no le soltaba y a la mínima que trataban de quitarla del chico, se ponía nerviosa así que ella junto con el chico y su acompañante fueron así a el hospital para evaluar a la niña, su jefe asintió para ir por el chico, no era la mejor de las citas y sinceramente esperaba que Kendo no estuviera molesta por el cambio de planes, no esperaba encontrar una niña así de maltratada en su camino al restaurante pero las cosas sucedieron así, la pobre estaba tan aterrada que se le aferraba con fuerza e Izuku por mucho que se le estén durmiendo las piernas no la iba a dejar ir. El rostro de la niña lo reconocía muy bien, es exactamente el mismo que él tenía cuando era niño y no tenía a nadie, esa amarga sensación de soledad y vacío, de incomprendido que quema en lo más profundo, no es algo que dejara así de simple y menos si es un niño, no iba a permitir que sufriera de tal manera por mucho que se duerman las piernas y sus brazos, mantendría a la niña consigo hasta que se calme en verdad. Kendo, en verdad estás bien. Le preocupaba que esta situación le estresé más de lo que ya estaba con todo lo sucedido y Izuku, completamente, acarició el cabello de la niña quien simplemente se aferraba al chico lo más que pudiera. Eri, lamento ser una carga, eso le dolía en el alma a ambos, sé que soy pesada pero, estaba cómoda y cálida en los brazos de este extraño Izuku, tranquila, no pasa nada, siguió con una sonrisa comprensiva a la pobre niña, está bien. Eri, tengo miedo, sintió su chaqueta húmeda, era claro que no podía soportar mucho Izuku, tengo una buena idea para mantenerte más segura, del bolsillo de su chaqueta sacó su billetera y la extendió a su novia, necesito que compres algo. Kendo, seguro, que necesitas? Se acercó al pecoso quien le susurró algo al oído, entendido, déjamelo a mí, sin más salió con una nueva misión Eri, ¿a dónde va la señorita? Miró con tristeza a la pelín naranja, Izuku, me fue a traer algo descuida ya viene, la niña asintió aún usando al chico de soporte, todo estará bien Eri-chan, abrazó a la niña quien no sabía cómo actuar Eri, esos señores me van a hacer algo, preguntaba por los doctores que le habían ido a verla y por lo cual el miedo volvía a Izuku, nada malo, la niña no se contentaba con eso, mira Eri-chan, una niña tan dulce y tierna como tú no debería tener tantos vendajes en su cuerpo y mucho menos una mirada tan triste, la chica bajó la cabeza, ellos buscan la mejor manera de poder animarte para que seas una niña linda y sana, eso es lo que hacen Eri, no me harán daño. Preguntó asustada a lo que el chico negó, no me rasgaran los brazos, el chico negó aunque estuviera tenso por eso último, no más agujas, volvió a negar, ni gritos, volvió a negar Izuku, ellos tienen métodos nada dolorosos para ayudarte y aún si te da miedo, sonrió a la niña quien se sentía muy nerviosa, yo estoy aquí para ti. Naik Tai, si que tienes una buena mano para los niños, el pecoso miró a la puerta quedando de piedra al mirar a Naik Tai en persona, Izuku, Sir. Naik Tai, se quedó muy asombrado por el tipo cosa que asustó a la niña Eri, ¿estás bien? Habló al pecoso quien reaccionó sonriendo Izuku, completamente Eri-chan, solo me sorprendió ver a este héroe, la niña asintió sin convencerse completamente, ¿puedo ayudarle en algo? Naik Tai, mi gorilla Izuku, salido de la secundaria casi con honores y de la preparatoria vía internet, un chico que sabe abrirse paso en el mundo abriendo una cafetería con su propio esfuerzo, era bastante sorprendente que sepa todo eso en lo poco que tardó en llegar, aparte de eso sueles meterte en líos de una forma u otra, Naomasa me dijo eso. Izuku, oh si he estado en uno que otro lío, soltó una risa sin gracia, no es que lo busque, los problemas suelen encontrarme y por más Awe quiera huir de eso, lo mejor es que los enfrente, el héroe no parecía a gusto con esa respuesta. Naik Tai, tengo que dejar muy en claro que no creo en esta combinación de malos eventos, pareces atraerse una forma u otra muchas cosas a tu vida de la manera, el pecoso sonrió con tristeza Izuku, soy consciente de ello, estos dos años han sido una locura para mi sabe, un día estoy siendo capturado por un villano de baba a punto de morir y al siguiente estoy cumpliendo un sueño que había perdido hace mucho, sonrió recordando los buenos días en su cafetería, no es que busque llegar a esto o algo, literalmente solo llegan a mi y pues, aún existía esa llama en él, no puedo ignorar a la gente que está sufriendo, no es correcto, por mucho que no deba hacerlo, por mucho que todos me digan que no debo hacerlo en verdad quiero ayudar, tomó a la niña y le sonrió, a mi manera puedo lograrlo. Naik Tai, tu, esas palabras le sonaban de un rubio cabezota con más músculos que cerebro. Kendo, ya volví. Traía consigo una bolsa que no dejaba ver nada de su interior Izuku, perfecto, miró a la niña y se levantó con ella en brazos, bien Eri-chan necesito que me sueltes un momento si? La niña parecía arrecía a esa idea, no será por mucho y estaré a tu lado si? No me iré Eri, está bien, la niña se dejó bajar en la camilla, que pasa? Ya pensaba lo peor y en verdad quería llorar Izuku, siendo sincero, habrán momentos en los cuales no pueda estar a tu lado, la niña se deprimió por eso, por ello quiero que tengas algo, sonrió tomando la bolsa que su novia tenía, cuando era niño y tenía miedo de todo mi mamá solía ponerme un traje de All Might para que no tuviera más miedo, sacó una prenda azul, así que te voy a dar esto para que también te sientas tan valiente que nada pueda contigo. Eri, en verdad funciona? Tenía miedo, mucho miedo Izuku, como no tienes idea, sonrió a la niña pensando bien sus palabras, tiene un encantamiento especial que yo mismo puse para que siempre esté a tu lado, susurró a la niña quien miró con mucho interés la prenda, quiere usarla? Eri, si, iba a intentarlo por lo menos Izuku, muy bien, la llevó al baño y le puso aquella vestimenta tratando que la niña se sienta más cómoda Kendo, Izuku, su novio salió con una sonrisa bastante inocente en la cara, y bien. Izuku, Itsuka te presento a la todopoderosa, Eri Buron. Se hizo a un lado dejando ver a la niña en un pijama de tiburón bastante calentito, como te sientes Eri Chan? Eri, miró sus manos y luego al chico, se siente cálido, eso era todo lo que quería escuchar el peliverde. Fin del capítulo.